¿Es Minions The Rise of Grew una película apta para niños? Definitivamente sí. La quinta película de las populares comedias de Mi Villano Favorito vuelve a 1976 para contar la historia del origen del famoso supervillano llamado Grew. En cuanto a la acción, esta versión mantiene el mismo tono de las anteriores, así que espera mucha comedia física. Verás peleas con armas y puños, destrucción, momentos cercanos a la muerte y tortura con música, todo con la intención de hacer reír. También hay un par de escenas atrevidas en las que se ve por un breve momento el trasero de un Minion y la parte superior de las nalgas de Grew. Y aunque estas películas giran en torno a seres malvados, también promueven la lealtad, el trabajo en equipo y la valentía. Para Common Sense, Minions The Rise of Grew es recomendada para niños de seis años en adelante. Para más reseñas, visítanos en commonsense.org-latino y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino. ando ¡Grenad y búscanos en la descripción! ¡Gracias!